Mariana Pacuana Cochea nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1792. Su padre era español y su madre oriuna de Buenos Aires. En 1800 viajó a España a estudiar matemática, humanidades e idiomas. Tiempo después, en 1809, regresó a Buenos Aires a la muerte de su padre para hacerse cargo de los negocios de la familia. En 1812 se incorporó al requimiento de granaderos a caballo que acababa de juzgar el coronel José de San Martín. Participó en la batalla de San Lorenzo y daba su cultura refinada, su jefe le encargó redactar el parque oficial de la victoria. En 1817 se incorporó al ejército de los Andes y luchó en la batalla de Chacabuco, a la orden del general Lacerda. Bajo su mando hizo la campaña al sur de Chile. Tras la retirada de San Martín, en 1823, quedó en Perú a las órdenes de Simón Bolívar, que lo hizo por un tiempo gobernador de Lima. En 1824, Bolívar lo designó director de la Casa de la Moneda. Durante el gobierno peruano, presidido por Bolívar, fue acusado de participar en una conspiración opositora y arrestado, por lo que regresó a Buenos Aires en 1826. Tras pasar un tiempo en Montevideo y en Chile, regresó a Perú en 1831. Nuevamente, fue puesto al frente de la Casa de la Moneda. Fue ascendido al grado de mariscán por el gobierno peruano, en 1834. Pero durante la Confederación Perú-Boliviana, dirigida por Andrés de Santa Cruz, se exilió en Chile. A principios de 1840, como parte de la campaña contra los federales, el presidente uruguayo, Fructuoso Rivero, lo envió a Entre Ríos a recoger algunas vacas para alimentar su ejército. Tras un periodo en Montevideo, regresó al Perú y retomó sus actividades en la Casa de la Moneda. Muy enfermo, falleció en su casa de Miria Flores, Perú, el 5 de abril de 1849. Por su participación en las luchas por la independencia de Argentina, Chile y Perú, durante su carrera militar, es reconocido nuestro país. Mariano Necochea fue uno de los grandes patriotas de nuestro país. Por ello, algunas escuelas como la nuestra, ciudades y calles llevan su nombre, como una manera de honrarlo y respetarlo.